Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de una noticia interesante de los mearrojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues bueno, acá les salió una información de Nes que terminó confirmando el insider de The Athletic Chad Jennings en donde ha mencionado que los mearrojas de Boston siguen activos en el mercado que Chainbloom todavía no cierra las puertas a más refuerzos, sobre todo un infill y a lo mejor otro abridor y pues bueno, ha mencionado según Chad Jennings que los mearrojas de Boston siguen teniendo en la mira al campo corto Candelita Iglesias y también al campo corto Elvis Andrews, esto es lo que pues mencionó Chad Jennings en su nota todavía quedan algunos infills, los mearrojas de Boston pues terminaron firmando a Dalberto Mondesi y Adam Duval para suplir a Sander Bodgars, Duval con el bate y Mondesi con la defensa también los mearrojas de Boston pues tienen lesionado a Trevor Story pero necesitan otro infill y están buscando otro infill ya que Dalberto Mondesi se sigue recuperando de su cirugía de la rodilla por lo cual no va a estar listo para el opening date y los mearrojas de Boston quieren a alguien más con experiencia a pesar de tener la opción de Kike Hernández y Christian Arroyo Elvis Andrews y Candelita Iglesias son los dos mejores agentes libres en la posición de campo corto y segunda base pero el problema es que para firmar alguno de estos los mearrojas de Boston van a tener que dejar en asignación a alguien más y quién será porque pues bueno Ryan Bracer intocable y Caleb Orr intocable entonces si firmas Elvis Andrews o Candelita Iglesias vas a tener que dejar en asignación a alguien más también es lo que mencionó Chad Jennings es que bueno fue lo siguiente Andrews tuvo una buena temporada con los Ways of State Chicago es un tipo que tuvo buenos años en los Rangers es un buen infield y te puede jugar varias partes del diamante pero Candelita Iglesias es un tipo que conoce muy bien la franquicia ha jugado ya varios años ahí y podría hacer el trabajo tiene un buen guante y también tiene es un bateador de contacto y pues bueno eso es lo que menciona Chad Jennings que al parecer Shane Bloom sigue buscando pues otro otro este infield suena Candelita Iglesias y Elvis Andrews al parecer Candelita es el que lidera la batalla y para mí creo que sería una buena opción firmar alguno de estos yo prefiero a Candelita Iglesias porque batea más y si lo vemos del lado de los prospectos como que está bien y a la vez está mal porque está bien porque tienes mentores y porque si te suben como prospecto no vas a tener la presión los que van a tener la presión pues va a ser Adalberto Mondesi, Christian Arroyo, Kike Hernández, Candelita Iglesias, Elvis Andrews tú claramente pues también tienes que demostrar pero no vas a tener la presión a diferencia de la presión que tuvo Michael Chavis o sea Michael Chavis tuvo una presión brutal y también ahí se ve la mentalidad del pelotero porque Devers también tuvo presión y hubo varios momentos en donde Devers se pudo haber caído y fue todo lo contrario él despuntó lo mismo Tanner Hawke pero Jarren Duran tuvo presión, se cayó Bobby Dalbert tuvo presión, se cayó el mismo Michael Chavis tuvo presión, se cayó Jeffrey Springs tuvo presión, se cayó Bobby Poiner tuvo presión, se cayó así han pasado con muchos y creo que está bien tener un equipo de veteranos para que puedan ser los mentores de los jóvenes y así no tengan una presión muy fuerte que al final del estroce de la carrera y no puedan desarrollarse de una buena manera y ustedes a quién les gustaría ver en Boston les gustaría ver a Candelita les gustaría ver a Elvis Andrews o no les gusta ninguno de los dos y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto